Bueno, vamos a comenzar. Entonces ponemos el contador en el número 1 y vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a picar en la segunda, esta en la otra. Vamos a hacer una. En el que sigue otra. Otra más. Y 4. Aquí en la última cadena vamos a hacer 3 puntos en la misma. 1, 2, y 3. Y vamos a hacer 3 puntos ya del otro lado. En el último punto vamos a hacer 3 puntos en la misma. Y vamos a hacer 3 puntos en la misma. 2, 1, 2, y 2, 1. Y vamos a hacer 3 puntos en la misma. Hacemos 1, 2, marco el primero, 3 puntos, 1, 2, 3 y vamos a hacer 3 aumentos. 1 en cada uno de estos 3 puntos que tenemos en la esquinita. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y 2 aumentos. Ahí está 1 y 2. Al final de esta vuelta número 2 vamos a tener 18 puntos, en la anterior se me pasó comentarles deben de terminar con 12 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 3, vamos a hacer un aumento. Marco mi primer punto, es muy importante siempre marcar. Hago el otro punto que va ahí mismo para hacer el aumento. Voy a hacer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a hacer otra vez 3 aumentos aquí en estos 3 de la esquina. Hago el primero, 1, 2, y 3. Hago 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 2 aumentos, 1, ahí está mi primer aumento, 1, y ahí está el segundo. Al final de esta vuelta número 3 vamos a tener 24 puntos, ahora vamos a hacer la vuelta 4. Esto lo hago muy despacio y se los muestro así con tanto detalle. Dejenme desenredar aquí que ya me enrede, para que no les cueste trabajo, sobre todo a las amigas que son primerizas. De pronto me han regañado porque dicen que hablo mucho cuando estoy explicando las vueltas y diciendo los puntos, pero es para que no se les pase ningún punto. De pronto, en la vuelta 4 vamos a hacer un aumento, aquí marco el primero, 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 3, 3 aumentos, 1, 2, 3, 3 aumentos y cerramos con 11 puntos. Al final de esta vuelta vamos a tener 28 puntos, ahora vamos a hacer las vueltas 5, 6 y 7 con esos 28 puntos. En la vuelta 8 vamos a hacer 8 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, Nos vamos a la otra, 2, 3, 4, 5, y 6 disminuciones, y vamos a hacer 8 puntos para cerrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Al final de esta vuelta 8 vamos a tener 22 puntos, ahora vamos a la vuelta 9. En la vuelta 9 vamos a hacer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a hacer 5 disminuciones, así como lo hicimos antes. Tomamos estas 2, pasamos y pasamos, es la 1, la 2, aquí para que no se salga de 4, 3, 4, y 5, y vamos a cerrar con 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Al final de esta vuelta 9 vamos a tener 17 puntos, ahora vamos a hacer de la vuelta 10 a las 15, a la 15, esos 17 puntos, y ahorita nos vemos para hacer el cambio al color blanco. Aquí ya estoy por terminar la vuelta número 15, voy a hacer mi cambio de color. Meto mi gancho como para hacer el punto, me detengo aquí cuando tenga las 2 gazas, tomo el nuevo color, y lo paso ya con este, ahora, donde tengo las 2 gazas del punto, voy a tomar la de atrás, voy a pasar solamente con un punto deslizado, vuelvo a entrar ahí mismo, y ahora sí, hago mi punto número 1, de la vuelta número 16. Aquí ya lo marco, y voy a hacer los 17 puntos con los que he venido trabajando. En la vuelta número 17, vamos a tomar sólo la parte de atrás de la gaza, y vamos a hacer los 17 puntos que hemos estado manejando. Marco el primero, y así me voy toda mi vuelta. Aquí ya podemos ir rellenando, para que más adelante no nos cueste trabajo. Voy a terminar la vuelta. Aquí ya en el último punto de la vuelta 17, vamos a hacer nuestro cambio de color, como le hicimos anteriormente. Metemos ya el color verde de la piel. Aquí déjenle la hebra un poquito larga. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar la parte de atrás de la gaza, hacemos el punto deslizado, ahí mismo tomamos otra vez, y hacemos ya el punto número 1. Aquí ya el blanco ya lo podemos cortar. Y me voy a seguir de la vuelta 18 a la vuelta 27, haciendo mis 17 puntos en color verde. Cuando lleguemos a la vuelta número 27, vamos a cortar el hilo de una de las piernas, dejando una hebra larga, y vamos a hacer la otra y a la otra no le vamos a cortar, para que hagamos la unión de las piernas, y podamos continuarnos con el cuerpo. Estos hilitos ya los pueden meter aquí mismo, y conforme vayan avanzando, van a ir rellenando para que no les cueste trabajo, cuando ya tengan la pieza más grande. Entonces voy a terminar para llegar a la vuelta número 27, y hagamos la unión del cuerpo. Entonces aquí podemos decir que ya terminamos el video que corresponde a la parte de los pies y las piernas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!